El presidente de la ANEP, Raúl de la Puente, se refirió a las dos jornadas de movilizaciones iniciadas este miércoles por los empleados fiscales como repudio al reajuste propuesto por el gobierno de 4,1%. Hoy y mañana no vamos a atender de manera regular, dijo de la Puente, quien informó que solo se realizarán los casos más urgentes para la cual habrá turnos éticos. La medida comprende a los empleados que trabajan para los ministerios y todos sus servicios dependientes.